Todo el día estoy arando con una yunta perrera y no he podido labrar el jardín de mi morena. Chula la mañana, la mañana chula. Y está mi morena más fresca que una lechuga. Yo se lo pedí a mi novia que venía de lavar. Y me dijo Picaruelo que fresco lo quies pillar. Chula la mañana, la mañana chula. Y está mi morena más fresca que una lechuga. Muchas gracias.